¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Joe Smith Jr. venció por knockout técnico en el noveno episodio al colombiano Leidel Álvarez y es el primer semifinalista para la pelea de Tit por el título vacante OMB de las 175 libras. Ese título, ustedes deben recordar, que fue el que dejó vacante Canelo Álvarez inmediatamente después de vencer a Sergei Kovalev en una escandalosa pelea realizada el pasado 2 de noviembre. Smith era un rival emergente debido a que debió suplantar a Gilberto Elzurdo Ramírez, que era el primer rival, el rival original de Leidel Álvarez en esta eliminatoria. La pelea, en cierta manera, desde un principio se esperaba que fuera más pareja, inclusive en algunos aspectos, incluso en las apuestas se notaba que le daban mayor chance de ganar al colombiano, pero Smith realmente desde el primer momento mostró que el que pondría la fuerza, la agresividad, el volumen de golpeo y los golpes de poder, el que incluso iba a verse más fuerte, fue precisamente un Smith que avasalló totalmente a Leidel Álvarez. En ningún momento se pudo recuperar en la pelea, debió retroceder, tratar de sorprender por afuera con algunos golpes largos. Creo que fue en el sexto episodio la única vez que le logró llegar con un golpe que lo conmoviera, incluso fue una izquierda alta que le llegó a la frente de Smith, pero poca cosa más. Lo tuvo contra las cuerdas, lo golpeó mucho, incluso en el volumen, en el porcentaje de golpeo, en ese que ustedes están viendo ahí, fue totalmente superior el estadounidense. Desde el principio se notó su agresividad, mucha presión, un jab que fue prácticamente indescifrable para el colombiano y especialmente su derecha, que golpeó siempre por arriba o en gancho, hasta que después del quinto episodio empezó a trabajar por la zona media, siempre con golpes de poder. La mayoría que llegaban nítidamente tanto a la cara como a cualquier parte del cuerpo de un Leidel Álvarez, que hasta se vio sobrepasado en cuanto a la defensa. No lo vimos con el ímpetu, no lo vimos con las ganas de responder. Incluso en el tú por tú se vio también desbordado por el estadounidense, que en algunos instantes incluso lo que vimos fue una verdadera golpiza que le estaba aplicando al colombiano. Fue casi una réplica de aquel Leidel Álvarez que perdió en la segunda pelea contra Kovalev. Él tiene muchos altibajos, como que cae en momentos de falta de concentración, falta de entusiasmo y de poca confianza en su boxeo. Creo que ese es el mayor de los males y el que le ha impedido llegar más lejos en su carrera, con las enormes condiciones boxísticas que él mismo tiene. Creo que los problemas de Leidel Álvarez pasan fundamentalmente por el tema mental, porque esta vez se la ganó a lo guapo. Smith ocupó el centro del cuadrilátero de inmediato y lo avasalló con golpes de poder. Tenía que haber respondido de la misma manera Leidel Álvarez y no dio la talla, hasta que en el noveno episodio hay una secuencia, que allí le estoy mostrando, digamos, la misma en imágenes. Hay una secuencia de golpes, primero con la izquierda, después con la derecha, que le llegaron nítidamente a la cara y ya estaba desgastado, ya estaba lastimado. Leidel Álvarez, que en el quinto episodio aparecieron las primeras muestras, las primeras heridas, la primera sangre y no se pudo recuperar a partir de ese episodio. Fue sobreviviendo hasta que en el noveno se quedó allí contra las cuerdas, hasta que el referee terminó la cuenta y dijo no va más. Ya tampoco Álvarez quería mucho más con una pelea donde su rival fue totalmente superior en los puntos, lo estaba venciendo nítidamente. Yo creo que no ganó ningún asalto, al menos en mi cuenta no ganó ningún asalto el colombiano y definitivamente pierde esta, que es tal vez la última oportunidad. Recuerden ustedes, él tiene un contrato con Top Rank. No creo que haya opciones ahora para que pueda... No tengo claro si todavía le queda alguna pelea pendiente bajo el contrato que él firmó con Top Rank, pero no creo tampoco de que en el área de la promotora haya algún interés en tratar de gestionar nuevas peleas porque se nota que Álvarez ya está prácticamente perdiendo consistencia en sus ganas boxísticas, algo que se notó en esta pelea porque iba contra un rival que si bien era difícil, era ganable desde el punto de vista que las condiciones de ambos son parejas, inclusive desde lo técnico tengo claro de que el líder es superior a Smith. Ocurre que Smith se vio muy fuerte, se vio con muchas ganas, con mucho entusiasmo y subió al cuadrilátero a ganar la pelea en los golpes de poder y en su actitud. La actitud ganadora de uno le dio la pelea frente al derrotismo que se repite esta vez en el Eidel Álvarez. ¿Qué va a pasar con esta categoría? Ahora tienen que enfrentarse Humar Salamobo con Marcin Blasov, que son los otros semifinalistas de la OMB. De allí saldrá el que enfrentará a Smith por el título semipesado, una categoría que realmente está muy fuerte, tiene muchos valores en cuanto a boxeadores de primerísimo nivel, como Beterbie, como Dimitri Vivol y otros más. Hay algo que yo no entiendo en este aspecto, es bueno también aclararlo. Por lo tanto, Canelo Álvarez sigue figurando en algunas listas, inclusive la de ESPN está en el tercer lugar de los semipesados. Cuando él renunció a seguir peleando en esta categoría y no quiere saber nada con gente como Smith, como Beterbie, o el propio Dimitri Vivol que lo ha retado en todos los idiomas, Canelo no quiere saber nada con las 175 libras. Sin embargo, aparece por varias listas allí como el número 3, el número 2 o el número 4 de los semipesados por haber, luego de haber vencido en aquella escandalosa pelea a Sergei Kovalev. Y esa es una de las razones por las cuales en algunos aspectos hay confusión sobre que esté en el primer lugar en el libra por libra. Canelo Álvarez no es un 175, nunca lo fue. Y cuando vemos este tipo de peleas, donde hay tanto intercambio, donde hay tanto poder, tantos golpes de hombres grandes, no entendemos cómo alguien se imagina que Canelo puede ser todavía un 175 libras. Esa es la anécdota que deja esta pelea por una sola razón, no es para hablar de Canelo Álvarez. Es que este cinturón era de Canelo Álvarez y renunció al mismo. Y esta eliminatoria se debe a que no hay campeón y el campeón debería ser Canelo. Debería estar peleando con los Smith, con los Slider, con los Bivol, pero no lo está haciendo. Ahora hay que esperar qué es lo que pasa. Yo creo que Smith va a ser el próximo campeón. Y las 175 libras se van a poner más lindas que nunca. Ojalá que podamos ver cruces entre los campeones como el de la MB, Dimitri Bivol, como Beterbie que tiene dos títulos y como otros grandes que tiene esta división y que necesariamente van a animar en los próximos meses grandes peleas entre los semipesados. Ganó Joe Smith, ganó bien y creemos que tiene más que un buen futuro por llegarle. Él va a ser sin duda alguna el próximo campeón de la OMB en las 175 libras. Es decir, el cinturón al que renunció Canelo, al que antes había renunciado Sergei Kovalev, va a estar en buenas manos.